Hola, ¿qué es? Oh, bueno, ¿casa? Ahora no hay chela. Vamos! Es en serio, ¿no? Ya. Sí, eso. Esa es la chicana, todo. ¡Ay! ¡Los desplazados! ¡Los desplazados! Ahorita lo voy a decir, ¿ves? ¿Qué hacerán? Es su culo. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Coca-Cola. Es pesa. ¿Qué? Es lo que nosotros habíamos planeado. ¡Ay! ¡Qué bonita no es esto! Venecia. No, lo es. Eh... Venecia. ¡Qué triste! Pues... Es árbol. ¡Hola! Es el sábado. A ver, vente, mira. ¿Va a hablar ahí? No, voy a estudiar un poquito. ¿Un poquito? Pues a la mitad. No, no, porque te siento. ¿Un poquito? Ajá. ¡No me lo pierdo! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo pierdo! 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 ¿Qué es eso? Automatina. Ahí tendremos esta canción. ¿Qué es? No me lo pierdo! No me lo pierdo. No me lo pierdo. Por favor, no me lo pierdo. No me lo pierdo. No me lo pierdo. ¿Qué es? Pero mi vino, ni alcohol ni nada. ¿Puede estar frío? Bueno, ¿a quién salimos esto? Un poco de claricotis Dale, cansa aquí, licor Ay, esto me puede encantar ¿Te ayudas? ¿Acá? Sí ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!